Ayer en el transcurso de la tarde aproximadamente a horas 18 se largó una tormenta bastante fuerte que después vino en el tema del granizo y bueno, esto consiguió llegando a determinar que haya montonamiento de hielo, digamos, así que fue una lluvia bastante extensa caída del granizo en nuestro pueblo. Se llama Pueblo de la Candelaria. Es uno de los parajes que conforma lo que sería el distrito de Rodero, digamos. No se puede llegar de manera normal porque el tema es que bajó el río en algunas zonas y con un vehículo normal es imposible llegar, así que en el transcurso de la noche estuvimos llegando con gente del municipio a hacer el relevamiento de datos de lo que se podía hacer a esa hora porque era de noche, lamentablemente. Un panorama bastante desolador, bastante triste. Casi está confirmado que el tema de los sembradíos, de la vegetación, ¿no? En su totalidad está perdido todo, casi el 100%, digamos. Los sembradíos, todas estas cuestiones, está perdido casi el 100%. No nos imaginábamos esto jamás. Es lo que iba a pasar porque el día anterior hubo un festival en otro paraje, como te decía, de Rodero, que se llama Ronque. Hubo un festival, así que gracias a Dios damos gracias que no sucedió justamente en la zona esa y tampoco no sucedió porque si no, no se imposible. Iba a ser bastante complicado, digamos, todos y se largaban, ¿no? Únicamente fue en el paraje de nosotros.